qué tal amigos cómo están espero se encuentren muy bien aquí en un vídeo más de conan gaming world y hoy toca un vídeo y más bien una serie de vídeos que he dejado de hacer y que la verdad me gustaría retomar y es acerca de noticias e información dentro de ultimate team día a día así que qué mejor manera de empezar que con la noticia tan espectacular de que tenemos los toti ya este viernes 22 de enero aparentemente van a estar ya en sobres a no ser que sea totalmente diferente la cosa pero lo que sí tenemos seguro es que el día 22 o sea este viernes ya vamos a poder conocer el equipo del año así que mantente conectado al stream de ese día a las 11 de la mañana porque si salen en sobres te espero para que abramos muchos sobres y si tú tienes también abrirlos en el stream bien amigos y en otras noticias también tenemos que el día de hoy nos encontramos con la bien cursagua una carta dentro de ultimate team mediante sbc la puedes obtener números bastante interesantes medio en ataque bajo en defensa un poco efe ese apartado pero bueno lo interesante es que al ser medio en ataque y bajo en defensa este pues no va a quedar a la deriva y perdido en el ataque sino que va a tener digamos una actuación modesta en ataque y bueno va a procurar en este caso intentaremos nosotros mediante tácticas dejarlo abajo para que bueno si de por sí le cuesta trabajo defender pues que no suba mucho no sea que suba lo menos posible pero bueno la incursagua tiene cuatro de filigranas cuatro estrellas en movimientos hábiles con lo cual podremos hacer algunas cosillas con él y tres estrellas en pierna débil lo cual no se me hace tan 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 malo y también tenemos que mide un metro con 82 centímetros lo cual me parece una altura bastante bien para un lateral así que no tengo ninguna objeción pasamos al tema de los atributos muchachos 90 en ritmo 83 en tiros 79 en pases 85 en regate 83 en defensa y por último 77 en físico números bastante adecuados vamos a verlos propiamente aceleración de 94 sprint de 87 se me hace fenomenal tiros posición ataque 82 remates 82 fuerza de tiro 91 para pegarle de lejos tiros lejanos 80 bueno voleas 97 y por último penales 66 digamos discreto pero algunas cosas decentes fuerza de tiro 91 se me hace muy muy buen apartado el tema de tiros lejanos no tanto pero bueno es lo que hay señores el tema de pases visión 81 centros 82 tiro libre 57 pase corto 81 pase largo 75 y efecto 76 creo que es un apartado muy muy básico muy básico creo que pase corto 81 es digamos de básico realmente creo que por poquito y se queda en bajo no y pase largo 75 bueno también aquí como que se queda ahí no me hubiera gustado tener un poquito más ahí en ese apartado pero bueno es lo que hay el tema regate creo que es de lo más destacable junto con el ritmo agilidad de 91 balance de 85 reacciones de 90 control de balón de balón 86 regates 82 con postura 81 me gusta creo que la verdad en este apartado está muy bien me gustó mucho la agilidad 91 un balance de 85 lo cual lo hace muy muy atractivo reacciones 90 para un defensor es buenísimo un control de balón 86 regates 82 y con postura 81 bueno ni tan mal ni tan mal lo veo bien el tema defensa intercepciones 84 cabeceo 79 percepción defensiva o marcaje tiene ahí 83 entradas 84 y barridas 85 por último tenemos el físico de 77 en general por último tenemos ahí el físico salto de 93 ojo en brinca brinca bien energía de 86 fuerza de 71 y agresividad 78 creo que esta carta sin duda alguna la química que yo le pondría es ancla para optimizar esos apartados que es básicamente el tema de lo del ritmo el tema de la defensa y por último el tema físico sin duda alguna sería ancla para ello y por último rasgos del jugador propenso a lesiones y regateador veloz la y en curso agua tiene un costo aproximado de 170 mil monedas 180 mil te está pidiendo prácticamente dos plantillas la primera plantilla es una plantilla con valoración 82 y un if la segunda plantilla te está pidiendo únicamente una valoración 85 y bueno lo que incluye la química vale bien amigos y en otras noticias y novedades dentro de ultimate team tenemos ese veces que están disponibles el día de hoy y son totalmente nuevos así que vamos a revisarlos en primer lugar vamos a mencionar la mejora de icono baby o medium recuerda que puedes obtener uno de ellos dos es aleatorio y bueno realmente vamos a ver qué pide por este sbs nos pide básicamente las plantillas que conocemos cuatro plantillas 83 con equipo de la semana 85 con química 50 85 con equipo de la semana y 86 con equipo de la semana este sbs tiene un costo aproximado de unas 550 mil monedas porque estoy viendo allá hasta aquí bueno allá tú sabes si te lo haces o no y de igual manera tenemos otros tres sbs que son los que ya conoces solamente que ahora están saliendo más frecuentemente las mejoras por posición delantero de 82 o más medio de 82 o más y por último mejora de defensa 82 más y qué es lo que nos están pidiendo para la mejora de delantero de 82 o más bueno básicamente nos piden calidad de jugador mínimo oro jugadores especiales mínimo 8 química del equipo 30 y por último como siempre 11 jugadores en la plantilla bien y después que nos piden para la mejora del mediocampista de 82 o más bueno aquí los requisitos ya bajan un poquito jugadores de oro mínimo 4 química del equipo mínimo 30 y jugadores en la plantilla básicamente 11 todos por último los defensores nos están pidiendo básicamente lo mismo jugadores de oro mínimo 4 química del equipo mínimo 30 y 11 jugadores en la plantilla y aquí quiero citar un comentario que dijo mi buen amigo clausinho y creo que es algo de 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 mencionar digo lo comentó él lo dijo y yo lo comparto y es que él comenta dice no se te hace curioso el doble lo menciona no se te hace curioso que haya mejoras o estén saliendo mejoras del delantero medio y defensa en vísperas del team of the year con los toti creo que el argumento el comentario que dijo me hace pensar que van a dividir el team of the year por por secciones como como lo hemos venido manejando que salen primero delanteros medios o defensas o viceversa pero también viene a mi mente otra cosa y si tal vez y si tal vez es lo que quieren que pensemos dios no lo sé interesante es interesante y bueno amigos esto ha sido todo lo que tenemos el día de hoy de novedades dentro de ultimate team este formato de vídeo lo iré manejando día con día a lo mejor lo subo un poquito más tarde porque recuerda que estamos en directo todos los días a partir de las 11 de la mañana para recibir el nuevo contenido que tenemos dentro de ultimate team entonces estos vídeos informativos esperaros un poquito más tarde obviamente hay gente que trabajo hay gente que está ocupada y no puede ver o no puede estar pendiente de qué pasa a las 12 por lo tanto mi idea es hacer este tipo de vídeos para aquellas personas que pues quieran después en la comunidad de su hogar ver el canal y ver qué salió el día de hoy mi nombre es Conan y no olvides que tenemos también la página de instagram en donde estamos publicando cosas muy interesantes estamos muy cerca de los 1200 seguidores apóyame créeme que te va a gustar el contenido súper súper top y nada suscríbete al canal si no lo estás dale like nos nos vemos en un próximo vídeo en un próximo directo hasta pronto nos vemos en un próximo vídeo nos vemos en un próximo vídeo y